El Mosquito Bueno, vimos que vino a ganarte, o sea, no vimos un combate desequilibrado hasta cuando recibió la primera mano, cuéntanos un poco, ¿cómo vino? Un poquito, un posteador, que fuerte, entrena, pero como te dije, Barrera está para grandes cosas, que él mismo se propone, y lo que uno se propone uno lo logra, y lo que yo quiero es llegar a ser campeón del mundo y defender esa corona varias veces Barrera, ya en mente el chino, en mente con la mente del chino, que venga el chino ya, que venga esa pelea grande que ya estás buscando La verdad, ya hace rato estoy esperando a Taguchi, son las ansias que tengo, y sé que cuando me llegue esa oportunidad, sé que la voy a lograr y no voy a coronar campeón del mundo ¿Resta a Taguchi ahora mismo aquí en Boxeo de Colombia? Le digo a Taguchi, que no le den miedo a pelear conmigo, yo soy un posteador normal, como todos otros, denme la oportunidad para demostrarles lo que yo tengo Y lo que puedo hacer, que es ganar a Taguchi, un posteador, que es nuevo, está comenzando, ha peleado con puro viejo, que pelee con un muchacho como él mismo, que le vamos a ganar En vivo y en directo, no a control remoto Tres, cuatro, cinco